Paseando por los bellos pueblos de Alfos de Lloredo, para mí es muy sencillo felicitaros las fiestas a todos los vecinos del municipio y a todos los vecinos de Cantabria que actualmente me estáis viendo. En el año 2022 ha sido un año muy complicado. Finalizábamos el anterior con el problema del volcán en La Palma, continuamos otra vez con la pandemia, con el COVID y ahora estamos con una guerra. Yo personalmente he tenido estos problemillas de salud, pero de este año tan aciago que hemos tenido hay que sacar las cosas positivas. Las cosas positivas son que yo, por ejemplo, he podido comprobar cómo me quieren mis vecinos, cómo me quiere la gente de Cantabria, cómo he recibido muchísimo apoyo en los momentos en los que lo he pasado mal. Y por eso ahora quiero alejarme un poco de los discursos típicos políticos en los que nos sentamos delante de un sillón y nos ponemos a hablar para todo nuestro público, hablando de todos los proyectos que hemos hecho y de todos los proyectos que vamos a hacer. Los proyectos en Alfos hechos ahí están, se pueden ver, no hace falta volver a repetirlos, todo lo que hemos estado haciendo a lo largo de estos años. Los que vamos a hacer son muchos y van a salir adelante seguro, pero yo creo que lo importante ahora mismo es hablar del presente. Y el presente es algo que hay que mirarlo desde la importancia que tienen las cosas. Y las cosas más importantes no las tiene ni te las da el gobierno nacional, ni el gobierno nacional, ni el gobierno local. Las cosas más importantes te las da la familia, los amigos, las personas que te quieren y la gente buena de la que te puedas rodear. Por eso, desde el Ayuntamiento de Alfos de Lloredo lo único que se me ocurre y lo único que os puedo decir y desear con todo el corazón es que el año 2023 haya paz, que se refrene la guerra. Es que el año 2023 se mejore la situación económica de todos los bolsillos de todos nuestros vecinos. Pero sobre todo es que el año 2023 venga cargado de paz, de felicidad y de muchísima salud para todas las familias. Así que sin más, feliz Navidad y feliz año nuevo. ¡Gracias!